Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog muy épico. Estoy poniendo la voz cuando ya ha acabado el viaje, pero me he ido con mi familia hasta Bulgaria. Fui de Barcelona a Múnich y de Múnich 20 horas de coche hasta Sofía. Y bueno, hay un montón de paisajes. Tengo 50 gigas grabadas, así que dentro vídeo. Espero que salga algo guay. Sergio, ya, ultimando los detalles. Me llevo estos cascos, ¿te parece? Aunque sean abrigaditos, pero son muy buenos. Están guays, parecen orejeras. Parecen orejeras, pero son cascos. Y bueno, empezamos la ruta. La llegada la recuerdo como algo muy duro porque estábamos molidos. Eran las 6 de la mañana, no habíamos dormido y no teníamos tampoco dónde. Pero bueno, nos fuimos a una cafetería, tomamos algo y luego ya descansamos. Bueno, después de un día entero de viaje, hemos llegado a Sofía, hemos descansado porque por la mañana no teníamos dónde dormir. Y ahora vamos a empezar a hacer turismo. Un poco de turismo, pero estamos con la resaca del viaje ahora. ¡Gracias! 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 ¡Mi teman correctas, Sergio! ¡Madre mía! ¡Se ve suave toda a Sofía! ¿Dónde se ve la catedral desde aquí? Creo que es aquello pequeñísimo de ahí. Bueno, a ver, recapitulamos. Hemos dejado la ciudad de Sofía, estamos en la montana que está al lado para ver las vistas, y aquí de la montaña, cogemos los coches directos, pam, y nos vamos a Rila, y en total ya estaremos dos semanas en Mulgaria, iré blogueando todo, con música, con imágenes, y ya veré cómo me lo monto, espero que os esté gustando, y bueno, vamos a mirar por aquí las vistas, estoy cansado que acabo de correr. ¡Suscríbete al canal! Para Barcelona. ¡Ah, sí! En el mundo búlgaro. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Barcelona, sí! ¡Barcelona, sí! ¡Barcelona, sí! ¡Barcelona, sí! ¡Barcelona, no! ¡Barcelona, no! ¡Barcelona, no! ¡Barcelona, no! Luego nos ha ofrecido un pan, miran el pan, está muy bueno, no sé cómo lo hacen. ¿Y el queso está? Y el queso feta, a ver. Va en Búlgaro y queso en Búlgaro. Está buenísimo, ¿no? ¡A mí que te siente, no, no, no? Música Espera, ilumina por ahí para que se vea dónde estamos. Veo la luz del sol por ahí. Por ahí no se pasa ya, ¿no? No, no, ya no se pasa. Si se puede, si se puede, es mi casa. No te hagas mucho caso, ¿no? Por ahí no se puede. Es que por ahí ya... Con el trípode y la cámara es complicado. Grábalo, grábalo. Ya está grabando. ¿Vas bien? Si me pasas la cámara... Cuidado. Ay, porque yo sí paso, pero mira. Salimos a la luz. Ah, me da con la cabeza. Me dice que es muy, muy interesante. Inténtalo. A ver, primero que salga de aquí. Ahí va. Y ahora... Hostia, está guapo, ¿eh? Ya hemos salido de Rila, y ahora estamos en el coche dirigiéndonos hacia la ciudad de Potip, que es la segunda más importante del país. ¡Gracias! 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 Cerca de Plotviff había unas montañas con una fortaleza que había que visitar y pues hicimos una excursión de estas de un día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.